No hay bailarina ¿Si hay? Miriam, por favor Es un placer saludarte Es un placer poder bailar contigo pegado Bailar de lejos es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en Tulca Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abratados a compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que bailando ¡Venga, viña! Con los delfines Corazón, tu corazón En un solo salón Los bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Acariciándonos Sintiéndonos a pie Nuestra balada Nuestra balada va a sonar ¡Viva! 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 Verás la música después Te va pidiendo un beso a gritos Y te sube por los pies Algo que no ves Lo que nunca se ha escrito Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Tomar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Piña Me han hecho muy feliz Les quiero Gracias Corazón con corazón Esta noche bailamos Con Sergio Dalma Gracias Sergio Antonio un placer El gusto nuestro Durante seis días Estará con nosotros En este escenario Sergio Dalma Desde el Jurado Festival Un saludo musical Con aquellas canciones De ayer Y de hoy ¡Gracias!